Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Andrés Calleja, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo y el día de hoy en este vídeo les quiero hablar sobre cuáles son los cuidados después de que te realizas un perfilamiento facial. Para la gente que no sabe, el perfilamiento facial es la unión de dos procedimientos muy conocidos que es la bichectomía y liposucción de cara, cuello y papada. Entonces, la bichectomía es cuando quitamos las bolsas de bichat, que es una bolsa de grasita que tenemos en esta zona y la liposucción de cara, cuello y papada pues es precisamente eso, extraer la grasa del área de la cara, el cuello y la zona de la papada. Esta unión de estos dos procedimientos se conoce como perfilamiento facial porque va a ayudar a que tu rostro se vea más delgado, se perfile la mandíbula y se te marque más el ángulo mandibular. Entonces, si tú te quieres hacer este procedimiento o ya estás por hacértelo, debes de saber cuáles son los cuidados después de esta cirugía. Para empezar, tienes que saber que este procedimiento se hace solo con anestesia local y lo podemos hacer en consultorio. Entonces, es un procedimiento ambulatorio. Más o menos nos tardamos como una hora y media y al término del procedimiento tú te puedes ir a tu casa a descansar. Sin ningún problema. Únicamente vas a salir con un vendaje apretado en la zona del cuello para que comprima la piel y no te inflames tanto. Entonces, al término del procedimiento, te vas a tu casa a descansar con tu vendaje apretado que tienes que traer 24 horas. En esas primeras 24 horas no le vas a hacer nada más que usar hielo. ¿El hielo para qué es? Para que no te inflames tanto. Entonces, sobre el vendaje, sin quitarlo, sobre el vendaje vas a colocar frío. El frío lo puedes usar, por ejemplo, puedes poner hielo en una bolsa. Esa bolsa la amarras y te colocas el frío en la cara. O puedes utilizar estos congelantes que se meten al refrigerador, lo congelas y lo sacas y directamente te lo colocas sobre el vendaje. ¿Por qué sobre el vendaje? Porque el frío no tiene que estar en contacto directo con la piel, ya que la puedes quemar. Entonces, es muy importante esa parte. Las primeras 24 horas es sobre el vendaje. Y lo vas a hacer 20 minutos cada hora. 20 minutos y vas a descansar toda una hora. Y lo repites. Esto tiene que ser durante 3 días aproximadamente. Otro cuidado muy importante para esta cirugía, para el perfilamiento facial, es la dieta y la higiene bucal. Estos dos factores son muy importantes ya que la bichectomía se hace por dentro de la boca. Entonces, como todos ustedes saben, en la boca tenemos muchas bacterias y al hacer una incisión por dentro de la boca, entonces el principal riesgo es la infección. Para evitar la infección, mandamos antibiótico, pero estos dos factores son más importantes. La dieta y la limpieza. En cuestión de dieta, los primeros dos días tienes que consumir únicamente líquidos y sin lácteos. ¿A qué me refiero con líquidos? Pueden ser jugos, caldos, sopas, gelatinas, todo líquido. Y no usar lácteos, ya que los lácteos se fermentan. Los siguientes dos días ya puede ser una dieta blanda, pero igual sin lácteos. ¿Qué quiere decir? Puedes consumir pollo o pescado asado a la plancha, sin grasa. Puedes consumir verduras cocidas. Igual pueden ser caldos, jugos, tés, gelatinas. Entonces, en estos siguientes dos días ya puedes consumir ese tipo de alimentos, pero igual sin lácteos, porque recuerda que los lácteos se fermentan y la fermentación provoca infecciones. A partir del quinto día ya tu dieta puede ser normal. Incluso ya puedes comer normal con grasas, con picante, con irritante, sin ningún inconveniente. No vas a tener ningún problema. El segundo punto que les comentaba en cuanto a la higiene. Bueno, es muy importante que nos estemos lavando la boca constantemente. Después de la bichectomía hay que tener mucha higiene en la zona bucal para que no se acumulen bacterias y evitemos una infección. Entonces, cada que consumas algo, aunque sea líquido, aunque sea un jugo, aunque sea una gelatina, le tienes que estar lavando la boca para que no quede ningún tipo de residuo, para evitar en la manera de lo posible cualquier tipo de infección. Como les comentaba al principio del video, las primeras 24 horas vas a tener un vendaje apretado y sobre ese vendaje te vas a estar colocando el hielo. A las 24 horas te lo vas a poder retirar y ya vas a poder tomar tu baño de manera normal. Ahí sí, como nada más son tres pequeñas heridas que no se notan, no se ponen puntos, no se deja sutura ni nada. Son incisiones muy pequeñitas. Entonces, solamente son tres agujeritos por donde va a estar saliendo líquido. El primer día que tomes el baño después de la cirugía, en el baño tienes que hacer un movimiento de drenaje para que por esos hoyitos salga cualquier tipo de líquido que se haya acumulado en la liposucción. Entonces tú, aprovechando el agua de la llave, el jabón, te vas a enjabonar la cara y vas a hacer movimientos para que resbale y drenemos ese líquido que se pudiera haber acumulado ahí. Si no sale nada, no pasa nada, es bueno. Quiere decir que no se acumuló absolutamente ningún líquido. Pero si drenamos esos líquidos y sale al término, te enjuagas normal, te secas y vas a comenzar a utilizar una mentonera, que es una faja que nos va a ayudar a que la piel se pegue de manera adecuada. Esta mentonera la vas a utilizar durante todo un mes. La primera semana tiene que ser 24 horas forzosamente. Las siguientes tres o cuatro semanas la puedes utilizar ya menos tiempo, pero procura que sea el mayor tiempo posible. Si no vas a salir, si vas a estar en tu casa, úsala todo el día. Si vas a salir a la escuela, al trabajo, te la puedes quitar un ratito y regresando a casa te la vuelves a colocar y la utilizas toda la noche. Este tipo de horario que vas a tener con tu faja lo vas a hacer durante tres semanas como mínimo. Dentro de las indicaciones que les damos al salir de la cirugía, tenemos que ser muy específicos en que no se coloquen nada en las heridas. No se van a colocar ningún tipo de ungüento, cremas ni nada. Tampoco se pueden maquillar los primeros días. Entonces, para colocar cualquier tipo de crema facial de manera habitual, hay que darle tiempo por lo menos unos cuatro días. En el caso del maquillaje también. Después de cuatro días ya cerraron las heridas, entonces ya podemos colocar maquillaje sin ningún problema. Bueno, para que el resultado de esta cirugía sea el que todos esperan, que realmente se pegue la piel, se marque la mandíbula, te veas más delgado de tu cara, necesitamos darle tiempo. El procedimiento y el proceso de recuperación es lento. Entonces, a la semana va a ser tu primera revisión. Vamos a ver cómo va todo, pero te vas a ver muy inflamado. A la segunda semana tal vez ya te veas un poco más desinflamado, pero no vas a ver mucho el cambio. A partir de la segunda semana tenemos que comenzar con una serie de masajes. Estos masajes, como ya han visto en otros videos, yo me refiero a masajes posoperatorios. Los masajes posoperatorios lo que hacemos es drenaje linfático, ultrasonido y radiofrecuencia. Estas tres cosas son muy importantes para que obtengamos el resultado final que queremos, ya que el drenaje linfático nos va a ayudar a desinflamar, el ultrasonido nos va a quitar dolores, molestias, ardor y también desinflama y la radiofrecuencia, que es la última que se utiliza, nos ayuda a que la piel se pegue de una manera adecuada. Entonces, si tú quieres que el resultado sea el fidedigno, el que tú esperabas, tienes que seguir esos pasos. Esos masajes se hacen a partir de los 15 días y se hacen uno por semana durante seis semanas. Al término de esas seis semanas, podemos decir que el resultado final, ahora sí, ya es el último. En el caso de la recuperación de la bichectomía, hay un punto que quiero destacar, en el que tienen que dar masaje después de que ya se hizo la bichectomía, se tienen que estar dando masaje en esta zona. La bichectomía tarda mucho más tiempo en que tú notas el resultado. Puede tardar tres meses, cuatro meses incluso, para que se desinflame y se note más la bichectomía. Entonces, una manera en la que nosotros podemos ayudar a que ese proceso sea más rápido, es dando masaje en esta zona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los dientes cerrados y apretados, vamos a buscar una bolita que se hace después de la cirugía. La vamos a buscar por fuera. Esa bolita es la bolita de la inflamación donde hicimos el corte para sacar la bolsa de bichectomía. Entonces, buscamos esa bolita, la presionamos contra los dientes y vamos a dar masaje circular. Ese masaje lo tenemos que hacer al mismo tiempo en ambos lados, presionando, y lo vamos a dar aproximadamente cinco minutos. Y lo vamos a repetir dos veces al día. Durante todo un mes vamos a estar haciendo ese masaje y con eso van a notar que el resultado de la bichectomía se acelera. Y bueno, pues hasta aquí los cuidados respecto a un perfilamiento facial. Si tú estás interesado en este procedimiento, mándanos un mensaje o déjanos un comentario o envíanos un WhatsApp con nuestras asistentes. Y recuerda, todo procedimiento, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud después de que te hayas hecho el procedimiento, con gusto, mándanos un mensaje y te podemos ayudar. Siempre tiene que haber una comunicación entre los pacientes y su cirujano para evitar cualquier tipo de complicaciones. No dejes que las cosas evolucionen y si hay una complicación, dejes que avance y después sea más difícil revertirlo. Entonces, cualquier duda o comentario, escríbenos. Estamos a tus órdenes y hasta aquí el video del día de hoy.